¡Potento! ¿Cómo se fue ese Facundo? ¡Va a patear el arquero otra vez! ¡Hay peligro de gol! ¿Pero defendió? ¿Lo ayudó un poquito la suerte? ¿Cómo que no? Bien, Facundo jugando al medio, el arquero se vino hasta la mitad de la cancha, parece Ratti en aquellos tiempos. ¿Está pasando bien, Massimiliano? ¡Esperá, esperá! Se va a bañar porque si fue ayer no se bañó. ¡Ahí estoy! ¿Qué pasó con esa pelota que salió tan violenta? Pablo, es aquí el país. Va a patear al centro un poquito, podía haber sido. Un poquito más de compañerismo, pero estuvo bien igual, ¿eh? Facundo, Junior, la llama Facundo, se la piden. Interrumpe un poquito, Leandro, Leonardo, pero va a patear otra vez al centro, otra vez el arquero. Ahí está el chinito, ahí está el chinito defendiendo bien. Está mal. Un pulpa tendo, si yo quiero hacer el gordo, puede estar el gordo defendiendo muy bien. Marcelo López. Como estamos viendo, un patrón. Yo mucho no puedo ver por el monitor, porque el sol me da muy fuerte, pero bueno. Se fue, saque de arco. ¿Se acuerdan con el córner que lleva el número 25? Ahí se defiende. Mirá que bien que está llevando esa pelota, la astima que se le cruza. Está jugando bien Pablo, pero también está enfrentándose un equipo bastante con destreza, y ese es el problema. Lo está pidiendo Marcelo, el centro. No alcanzó, estuvo Rodríguez también buscando el centro, y el arquero, por supuesto, que bajó. Ahí está Facundo, no llega con la cabeza Maximiliano. Bien con la pelota. Este chico. Pero realmente, pateó de atrás de la línea, posición adelantada. Ozaik. Sí, yo le digo, soy cuando se saque de arco, pero vos no entendés. Junior, buscando qué centro. No, es imposible. Así no se puede hacer un gol, Junior. ¿Qué pasó? Ya está cansado el equipo, ¿no? Marcelo, ¿usted qué cree? ¿Qué más si es un gobernador? ¿Qué más si es un gobernador? Mirá, como defiende Pablito, se la quiere sacar, Junior, se la quiere sacar también. Está peleada. Por supuesto, que Pablo Ezequiel termina logrando el objetivo, de nivele el talento a Junior, porque es lógico. Vamos a tirar al centro. Gol. Gol. Nos descuidamos todos. Y el gol fue de Maximiliano David, que se viene acomodando el Nestel. Uno arriba, algo igual. Y el chino.